Día Internacional de los Museos, entonces, que este evento está coordinado por el Consejo Internacional de Museos, tiene lugar cada año alrededor del 18 de mayo, un evento que pone en relieve un tema diferente cada año y está en el centro de las preocupaciones de la comunidad de los museos. Este año tiene que ver con la inclusión, esto es básicamente la inclusión social, de eso se trata, o al menos estaba planificado para este año 2020, la inclusión de lo que es la tradicional visita que se realiza a los museos, generalmente y en un día como hoy, todos los museos abren sus puertas gratuitamente, pero está de maduro y cae de maduro que en la jornada de hoy va a ser diferente el Día Internacional de Museos. Además, ofrece este día a los profesionales de los museos la oportunidad de ir al encuentro del público y sensibilizarlo sobre desafíos que enfrentan los museos. En la República Argentina, y específicamente en Santiago del Estero, se está constituyendo una red provincial, digamos, de museos, esto está en un proyecto ambicioso por parte de museólogos, de gente que está vinculado, de diferentes museos de la provincia, y, bueno, hablamos precisamente con una de sus integrantes, y con una museóloga, que nos cuenta acerca de lo que es esta red y también lo que significa para el mundo, este Día Internacional del Museo. Vamos a escuchar, si te parece, la palabra de Ana Cristina, que ella, bueno, ilustra un poco más lo que es esta jornada. Lo compartimos. Como todos los años, este 18 de mayo vamos a festejar nuevamente el Día Internacional de los Museos, y este año bajo el lema Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión. Este lema es propuesto por el ICOM, que es el órgano que rige la actividad de todos los museos a nivel mundial, y el Día Internacional de los Museos 2020 tiene como objetivo convertirse en un punto de encuentro para celebrar la diversidad de perspectivas que conforman las comunidades y el personal de los museos, así como también promover herramientas para identificar y superar los perjuicios en lo que los museos muestran y las historias en las que cuentan. Nosotros, desde Santiago del Estero, estamos trabajando desde el año pasado en la conformación de una red de museos de toda la provincia. Para ello nos venimos reuniendo junto a Fátima Duarte, del Museo de Arte Sacro, San Francisco Solano. También nos acompaña Lilian Gutiérrez, del Museo de Artes y Artesanías de Termas de Río Hondo. También nos acompaña el Museo de Fernández. En este caso también hay profesionales que nos están acompañando, como la antropóloga Julia Luhm. En mi caso también, como profesional, también Norma Lencina, del Museo de la Imprenta y Boletín Oficial. Y es nuestra intención conformarnos en una red, invitar a todos los museos que deseen integrarse y participar para comenzar a trabajar por los museos y el patrimonio que contienen los museos de Santiago del Estero. En este caso, los objetivos que estamos definiendo es apoyar el fortalecimiento de los museos existentes y auspiciar, en el caso de que se pueda dar la creación de nuevos museos en lugares donde se presenten las condiciones para ello, establecer e impulsar convenios y servicios conjuntos o recíprocos entre los museos de la provincia. Hay museos que poseen profesionales que podrían estar apoyando a otros museos santiagueños. crear mecanismos de comunicación en red a fin de facilitar el intercambio de experiencias, de trabajo, de conservación de nuestro patrimonio cultural. También concretar encuentros, intercambios, buscar capacitación, crear actividades comunes entre los museos, posibilitando el intercambio de la información, la metodología y las experiencias. Priorizar las relaciones entre los museos y las instituciones educativas. También la educación inserta en los museos y que el museo salga al trabajo con las escuelas en todos los niveles. Y como les dije en un momento, nos comenzamos a reunir, lo estamos haciendo ahora, bueno, por este paso, este año tan especial a nivel virtual. E invitamos, vuelvo a repetir, a todas las instituciones museísticas que quieran sumarse del interior de la provincia de Santiago Capital para conformarnos en una red y comenzar a trabajar por nuestro patrimonio cultural resguardado en los museos. No queremos dejar pasar este día tan importante para celebrarlo y aprovechar para contactarse con nosotros a través del correo electrónico. En este caso propongo el mío porque vuelvo a repetir, estamos en instancias de conformación de la red que es Ana Cecilia Cristina arroba gmail.com.ar